En este momento, ya lo dijo Pancho, hoy tenemos final de los duros de TikTok. Se ponen en blanco y negro. Bueno, vamos en este momento a conocer a uno de nuestros jueces. Esta noche nos acompaña el sonriente, ícono combatiente, tiktoker, influencer y emprendedor en los duros de TikTok. Con todos nosotros, Fernando Tufiño. Y miralo con corte de pelo y todo. Bien, hombre. Yo me siento súper, súper feliz de estar otra vez acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo quiero decirle al público que si ustedes se ríen en su casita, pues yo también me voy a estar riendo aquí con ustedes. Tufiño. Esperemos, esperemos que lo hagan mejor que la otra vez. Tufiño, sos un experto en TikTok. Yo he visto los TikToks de Tufiño. En TikTok, pero en TikTok gracioso, gracioso. Bueno, bueno, hoy te das como anillo al dedo porque hoy es sketch. Así que vamos a ver muchos sketches bastante graciosos. Pero también tenemos a otro juez, el justo, el recto, con ustedes, nuestro segundo juez. Cada miércoles y jueves trae una nueva frase para inspirar a los combatenáticos, pero también trae las críticas más implacables para los duros de TikTok. Edgar G, nuestro juez implacable. Mucho gusto, gracias otra vez por estar acá. Lástima, lástima que hoy tengo el voto secreto. No me gusta tenerlo, pero muchas gracias por sintonizarlo desde casa y espero que les guste a ustedes y vamos a ver y esperemos que se lo tomen en serio los combatientes y que hayan mejorado. Edgar, ¿nos tenés alguna frase el día de hoy? La frase de hoy es, nadie puede ignorar la ley. Muy bien. ¿Así? Muy bien, muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó, anotada, anotada. Muy bien, me gusta, no hagas lo que no te gustaría que te hagan, también la ley de oro, pero bueno, tenemos una tercera juez, una persona que le gustó mucho a la gente, polémica o no, ella es nuestra tercera juez.